La Cumbre de las Américas empieza este lunes 6 de junio en Los Ángeles, California, para la cual están convocados los mandatarios de los países democráticos del continente. Se espera que allí se propongan soluciones ante los desafíos más apremiantes en la región, como la crisis migratoria, las secuelas que la pandemia generó en los sistemas sanitarios, económicos, educativos y sociales de los países, las amenazas a la democracia, la crisis climática y la falta de acceso equitativo a oportunidades. Entrevistamos a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y quien participará en la cumbre en diversos espacios de la sociedad civil. Y esto fue lo que nos dijo. Doña Laura, ¿cuáles son las expectativas de esta novena cumbre de las Américas tras la pandemia con una guerra en Europa que impacta la región? ¿Cuáles van a ser los grandes temas? Bueno, yo no tengo muchas expectativas sobre esta cumbre. De las muchas que me ha tocado ver y hasta participar, siento que es a la que se llega en peores condiciones de diálogo político intrarregional. Y esto resulta sumamente desalentador porque precisamente debería ser este un momento en donde los gobernantes podrían dejar a un lado algunas de las discrepancias de tipo ideológico y comprender que nunca como antes la región requiere de un esfuerzo colectivo porque estamos en una situación sumamente crítica. Les recuerdo que América Latina fue la nación que salió más perdedora de la crisis de la pandemia en materia sanitaria, en materia económica, en materia social y hoy también estamos recibiendo las consecuencias negativas del conflicto con Ucrania. A pesar de estas circunstancias, a pesar de las complejas condiciones que vive la región, no hemos visto una voluntad política para llegar con una agenda común y con un diálogo político medianamente sensato. Es la segunda vez desde que inició la cumbre de las Américas, Estados Unidos es el anfitrión, la primera fue en 1994. ¿Qué tanto ha cambiado la posición de ese país respecto a su peso como potencia mundial y cuáles son sus intereses en este momento en que hay una mayor presencia de China en la región, por ejemplo? Definitivamente el contexto es muy diferente, no solamente por el peso relativo de Estados Unidos en la región, en ese momento era la potencia por excelencia, en este momento Estados Unidos tiene un peso en materia de comercio y de inversión solamente en los países del norte de la región. Entre más bajamos hacia el sur, más presencia tiene China. Pero además también con la situación interna de Estados Unidos, en esa primera cumbre de las Américas había un acuerdo bipartita en muchas cosas, pero muy especialmente en política exterior, en donde los ejes de comercio y de democracia predominaban. Ahora ni siquiera esto, Estados Unidos ha perdido fuelle en ambos temas. La democracia en Estados Unidos ha entrado también en crisis, de manera que ya esa autoridad moral no le alcanza y en materia también comercial han habido decisiones erráticas, en algunos casos volviendo a medidas proteccionistas, de manera que el contexto es sumamente diferente. ¿Qué hay de los países grandes de la región como Canadá, México, Brasil, Colombia, Chile? ¿Cuáles son los temas que les interesan abordar a los líderes de esos países y qué se podría lograr en términos de diálogo político? Es muy difícil. Por lo menos lo que sabemos y lo que podemos decir es que no hay una agenda común, que nunca como antes han estado más distanciados y más divididos, particularmente es así, entre los países de Brasil y de México. Cosa lamentable porque cuando Brasil y México logran coordinar acciones conjuntas, la región tiende a enrumbarse de manera más ordenada y a tener más incidencia en el escenario internacional. Hoy no hay diálogo, no hay comunicación entre Brasil y México, tienen perspectivas parecieran diferentes, aunque los estilos de los gobernantes se asemejan en algunos aspectos. Y eso, de nuevo, lo único que ha ocasionado es que la región, que América Latina hoy se vuelva o se haya convertido en una región bastante irrelevante en el escenario internacional. Algunos han señalado que la inasistencia de algunos países podría debilitar la cumbre. ¿Qué pasa si finalmente se ausentan varios de los mandatarios de la región? Sí, bueno, claro que una cumbre generalmente se mide por el número de jefes de Estado que acuden, particularmente de las economías más importantes. En este caso sabemos que por lo menos Brasil, Argentina, Chile, Colombia, que son economías importantes, estarán presentes. La discusión se está centrando en México. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero miren, yo les quiero decir una cosa. Yo creo que la gente también ha cambiado. Yo creo que las expectativas de los ciudadanos latinoamericanos son otras, no son las mismas de hace más de 20 años cuando se inauguraron estas cumbres. Y hay mucho escepticismo en los ciudadanos. De manera que cuando vemos a presidentes haciéndose rogar para participar en una cumbre, lo único que están es confirmando precisamente esas malas percepciones de que no podemos esperar mucho de la acción de los gobiernos en el plano colectivo para resolver los problemas que hoy tiene la región. Hay además actividades del sector privado, de la sociedad civil. ¿Qué podrían lograrse en esos espacios? Bueno, yo soy de la tesis de que ante esta circunstancia, ante este escenario tan deprimente que estamos viendo por parte de gobiernos y gobernantes, le corresponde a la sociedad civil, le corresponde al sector privado tomar control o tomar de alguna manera el escenario de esa cumbre. Por supuesto que no pueden jamás sustituir a los gobernantes, pero sí pueden utilizar el escenario, levantar la voz, posicionar sus inquietudes, aprovechar para fortalecer posiciones en muchos ámbitos. Uno de ellos que claramente va a suceder es el fortalecimiento de las alianzas en materia de protección y defensa de la democracia. Y también yo creo que el sector privado va a llevar una agenda muy clara en materia de reactivación económica. En la cumbre de 2001 fue que se dio la propuesta de la Carta Democrática Interamericana que finalmente se firmó en septiembre de ese mismo año. Veintiún años después, vemos que hay tres dictaduras en el continente, Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Qué prioridad va a tener ese tema en la cumbre a la que no van a asistir las autoridades de esos países? Lamentablemente la democracia no pareciera que vaya a ser un tema de cumbre. De hecho, hasta Biden ya había organizado una especie de capítulo global sobre los temas de democracia cuando convocó a una cumbre sobre democracia que, dicho sea, también de paso, dejó por fuera a varios países que hoy se resisten a ir precisamente porque no fueron invitados en su momento a la cumbre de la democracia. Hablo concretamente de países como Bolivia, como Guatemala o como El Salvador. Yo siento que esta va a ser una cumbre bastante monotemática en donde el tema migratorio, que es la prioridad uno de los Estados Unidos, lo ha sido y lo sigue siendo, va a ocupar el espacio central de la misma y, de nuevo, de los países latinoamericanos, ¿qué podemos esperar si ni siquiera han sido capaces de coordinar una agenda común? Me parece que vamos a tener muchas ocurrencias. Entre grupos de la sociedad civil nicaragüense que abogan por la democracia, por los derechos humanos, ¿hay una expectativa de que haya algún gesto sobre la situación en Nicaragua, sobre los precios políticos? ¿Usted considera que existe esa posibilidad? Creo que van a haber muchos gestos, que van a haber muchos gestos de solidaridad en los movimientos que van a tener lugar en estas actividades paralelas de la sociedad civil. Yo, de hecho, estoy incorporada en varias. Creo que vamos a tener en varios discursos expresiones también de solidaridad, pero me parece que va a ser más la expresión individual de los gobiernos y no lo veo como parte de una declaración. Si nos ha costado tanto avanzar en el seno de la OEA, no veo que vaya a individualizarse los casos, como el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, en cualquier declaración que pueda tener lugar ahí. ¿Cuál considera puede ser el mejor resultado de esta cumbre para el continente? Que encima de todo no nos receten estas groserías, que a veces se dicen entre ellos, yo creo que ya eso sería ganancia. O sea, tan bajas están las expectativas, con toda franqueza, que yo creo que no se espera mucho, es muy probable que haya de nuevo una declaración en los temas de migración que ha venido anunciando Estados Unidos. Ojalá que tenga sustancia y que no sea más que una declaración retórica. Ojalá que podamos ver la convergencia de mecanismos que garanticen movimientos migratorios más ordenados, más apegados a los derechos humanos y una agenda que acompañe a los problemas de migración. Porque si seguimos tratando la migración como su expresión final, que es la movilidad forzada de personas, pues muy poco va a cambiar en nuestra región. ¡Gracias!